La bronquitis Nunca más sufrirás de tos o bronquitis usando este remedio. La bronquitis es una enfermedad que resulta muy molesta y que afecta principalmente a nuestro sistema respiratorio. Hoy te vamos a mostrar unos remedios muy eficaces para eliminar la bronquitis y las flemas. Se le denomina bronquitis a la inflamación del recubrimiento de los bronquios, que son los encargados de conectar la tráquea con los pulmones. Si tenemos los bronquios inflamados o infectados entonces respiraremos con dificultad y este síntoma suele venir acompañado de tos con flema o esputo. Generalmente la bronquitis aparece luego de un fuerte resfriado que no se ha curado de manera correcta ni definitivamente. Es importante revertir esta situación ya que no solo implicamos nuestra salud sino que también nos veremos limitados a la hora de realizar las tareas diarias o al ir a trabajar. El malestar que provoca la bronquitis es incómoda y molesta. Para eliminar la bronquitis y su flema recomendamos este preparado muy fácil de lograr y seguro tienes los elementos en casa, ya que son de consumo cotidiano. Para este remedio natural para la bronquitis necesitas los siguientes ingredientes, leche, miel, mantequilla, yema de huevo, bicarbonato de sodio. Como preparar la mezcla para la bronquitis, ponemos al fuego o al calor de la vitrocerámica la cantidad de una taza de leche y la llevamos al punto de hervor. La retiramos del calor y lo dejamos que enfríe un poco. Luego le agregamos una cucharada de miel y una cucharada de mantequilla. Lo mezclamos hasta que se incorporen bien todos estos ingredientes. Luego le sumamos la yema de un ave y un cuarto de cucharada de bicarbonato de sodio. Vuelves a mezclar este preparado hasta que nos quede lo más homogéneo posible. Lo beberás 5 minutos antes de acostarte y queda asegurado que eliminaremos el problema de la bronquitis de raíz. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.